Bueno así que por ahí continuamos, ya estuvo este rico café, viera que relax me siento yo Me siento así como este Bueno entonces continuamos para arriba No vayan a encender el juego bicho Ahí está mire Pues si, ya estamos ahorita No pues si yo me siento Yo me siento como que si me he vuelto a este Como que acaba de amanecer pues Fíjense que ya después de este rico café Si te hemos agarrado, háznoslo para ¿Qué eligen? ¿Este o este? ¿Este? Yo siento que este no le he de mucho ¿Por qué estamos hablando? Ahí vean Aquí ustedes pueden decir para cuál opción nos vamos Yo elijo este Juan elige este Vámonos pues Vean que no van a dejar ni una brasa mucha No, ni una brasa y ni una basura también Ni una basura Por favor se lo explico Por favor, ¿por qué? Pues yo adelante Vale ¿Quién de todos los que vamos aquí quiere escuchar el llorío del niño? Pues la verdad Sambo Yo lo quisiera escuchar Pues yo lo quisiera escuchar, ¿saben por qué? Porque así se le quita uno aquello que dicen Que es mentira Ajá Pero ya no lo quiero escuchar No, yo creo, yo creo en la persona Que dicen, que dicen No, yo quiero escucharlo para decir yo Porque si usted lo escucha ya no va a decir Dicen Ya no va a decir dicen Fíjense que yo oí va a decir Oye, es cierto Ajá Ay, pero yo creo Sambo A ti le digo sinceramente Creo que no venimos preparados para escalar esa gran peña Yo le dije A ti hasta mejor me fui Palabra que no, don Ramón Si este volado está al ti Yo no me voy a fijar Es que Sambo Yo no me voy a fijar Es tan hermoso Pero Juan Y vos crees que Y vos crees que estas hipotas Los van a aguantar para eso No, no aguantan Mire Ajá Este nos compone ¿Se siente preparada este tía Gloria? En serio No ¿Se siente preparada usted Laurita? No, 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 no Ando un lazo ¿Y usted, don Ramón, se siente preparada? No, preparada como persona, sí No, pero Si, tal vez uno de varón más fácil ¿Tuviera valor de mecerte en ese bejuco, Juan? No, ahí ¿En este bejuco? Está chula El puesto, el puesto que está allí no mucho me cuadra Bien, hombre Porque si me volteé para allá, ¿qué tal? Hay son niños aquí Si voláramos ese canal La rama aquella y voláramos aquí Sí, va Pero si cabez allí de bosca Confetti No, hombre, sigamos mejor caminando Vamos a ver Estos palos son cercles En el sistema que hacen las puyas Hacen las puyas para los güeyes Para los güeyes Y no hay necesidad que les pongan Y no hay chocadura en el agua Y de palo de qué es, Juan? Bueno, sí, señores De que en estos momentos Decirles que vamos encontrando O vamos hallando Pues de todo Así que pues Ah, o sea que vamos hallando de todo De todo, ahorita Ay, señor Así que preparen Ay, me habló la Marleni ayer Ay, dice que está en Canadá Ah, vaya Y qué te dijo, mi amor Tenía años de no hablar, ¿no? Ay, Juan, no hay uno Ay, yo no me quiero Vete a ver con el solado Quiero ver mis ojos de nubia Ay, qué oba Y miren ese eje de justo Cómo se ha torcido Cómo se ha hecho trenza Ajá Sabían ustedes Que ese eje de juco Es este Ahí arriba comienza Ahí está el bocadito No, pero ella no cerró No, un vehículo Vale, ahí está un puente Bien bonito Bojuan Como que es una mesetilla Sí Sabían que el eje de juco Puede vivir años Sin tocar tierra Sí Él tiene una savia Es este No sé cómo le llaman Esa clase de árboles De monte No puede tener La raíz Precisamente en el suelo Con la raíz que tenga En un palo así Ese está alimentando De ese palo Ajá Puede hasta llegar A sacar a sacar un palo ¿Vos, Juan? ¿Y aquí para dónde? Allá, ve Aquí, ve Aquí está hermoso Estamos llegando a un puesto Que... No será que... Mira ¿Será que podemos irlo recto O será que podemos hacer un quiebre? Lo podemos hacer para allá Quizá ¿Para acá? ¿Quién es aquí? Para allá Y lo podemos venir Por la orilla de esta peña Podemos trepar allá Allí, ve Allí Allá En el tanque de la raíz Ajá Y podemos ir a ver Una cueva Dicen que hay una cueva allí Va, vámonos Bueno, así que por aquí, Juancito Como él es el que Yo me he ido Más o menos El charralero De esta zona Como él es el GPS Lo ha dicho Como que se Las flores De eso De este Como azuche Ya De otoño Despiden, babu ¿Lo estás grabando, Sampo? Ahorita no Ah, va pues Acuérdate que voy subiendo, Juan Ah, pero yo me estoy también Hoy sí Cuidado porque puede haber una Sí, Juan, me hizo Ay, fíjate que yo me siento cansado Llevo una fuerza en las manos ¿Usted sentarse aquí quiere, don Ramón A tomar aire? No, vámonos Qué olor Qué olor va a ir ¿Dónde va a estar? Yo nunca pensé Que este día Iba a andar aquí Tan perdido En el Amazonas Qué bello es aquí Es al hogar Quisiera ir yo Si, de San Francisco Callate Al... 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 Al Amazonas No, yo quisiera ir Al bosque Amazonas Yo quisiera ir Al... Al acto safari El chapín Bueno, así que para mí se me está poniendo muy difícil porque pues si acuerdas de que voy de retroceso Eso es un buen día Dale, 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 dale Y a más de eso A más de eso llevo dos cosas, llevo las dos manos ocupadas, muchach Lleva la, 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 la portátil Si Es que aquí no hay camino para llegar hasta el viejo En el camino me encontré Bueno, así que por aquí venimos mis amigos escritores Haciendo una misión más Ahí está un echadero, mirajón Es que aquí hay Así que por aquí Agradecemos a todos los amigos escritores que están echando también Cuidado, cuidado con los resbalones Uy Si subo yo van a ver ustedes, muchach No, 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 no 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 Uy 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 Será que ahí está el hotel de Transilvania Aquí está el hotel de Transilvania Aquí está el hotel de Transilvania Aquí está el hotel de Transilvania Qué bien Qué bien Ahí está Ay, don Ramón De la que se libró, mire Hola Yo siento miedo Juan Te siento miedo Juan Juan, acordate que tienes hermana Ay, no hay que poner las manos ahí, ve la mierda tenemos soldados caídos que barbaridad si nos vamos allí y vamos a ver esa meseta, ahí adentro hay cuevas allí ahí está la cueva adonde Juan? ahí supuestamente uno cabe así un cabo para dentro va pues, gírense ahí y yo me voy a girar aquí con la cámara bueno así que pues que vamos a encontrar, no sabemos todavía pero por allí vamos haciendo esto esto si se llama aventura si queda algo movido el video es porque aquí no puede estar tan... Dios guarde así que para todos los amigos televidentes pedirles mil disculpas allí si el video pues lo ven un poquito meneado o lo miran un poquito pues ay difícil de caminar aquí aquí vamos a trepar no me están agarrando muchas no 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 a usted el niño lo va a ganar no ni me lo digas yo venía diciendo pero de broma yo capaz es que estoy en un hilo caer duro no me lo canto no 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 así que por allí estamos ahorita sí que me pueden decir que estamos al pie de una montaña mera montaña rocosa peña quien inventó las peñas mira Juanito te voy a meter un chile y así es grande no hay extranjera hay que subirlo bueno así que la misión la idea o nuestras ideas es subir aquí en esta esta tenemos la oportunidad se baja verdad que sí bueno así que pues no ahorita estamos este evacuando evacuando aquí bueno así que mis amigos suscriptores nosotros vamos a seguir vamos a continuar en esta misión que como los va a ir para subir no sabemos pero les invitamos a que no se pierdan estos bonitos vídeos los vamos a ver en un próximo